Lo que me pediste, que tú me fijaras Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita La noche fue corta La noche fue corta No pudo ser larga, pero eso no importa Te veré mañana, ojalá el camino que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera tenerte a mi lado Dame una esperanza que me he enamorado Me tienes loquito desde el día que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que formas que me intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida, se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir, hoy que la busques tu es un absurdo Olvídala No es fácil para mi, por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle, que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala Olvídala Atrácala 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 de ti, ya tiene otro amor Olvídala Olvídala Atrácala de ti, ya tiene otro amor Olvídala de dolor Olvídala Atrácala de ti, que busca otra ilusión Compañero Es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tu no le confies O tal vez fue que nunca perdonó que tu le hirieras el cariño Mira que tu jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Atrácala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Ven por favor Alonso Reyes No perderte, no tardes más, puedo perder la razón, no hay condición Que yo no pueda aceptar, para lograr, tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme, aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren, les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios te hará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Dicen por ahí, que no merezco tu amor Que solo soy, el que tu vida va a destruir Que gran dolor, siento aquí en mi corazón Pero también, hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más duro, lo único lindo que tengo Y todo para que sufras, y que yo sufra también Juré quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios te hará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz No hay quien pueda acabar nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hablen mal de mí Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar la vida Mi reina, la vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y la luna y el mar Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando En el valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Albalema Se lo llevó Se lo llevó No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Y nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has hecho Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste Mis sentimientos Mi vida agoniza Traición Porque vives En mi alma Porque ya tuvo que Martarte Me alegre a tu boca Marcharse Tu llegada No traer O nada Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar Esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Amigos Rafael Rodríguez Y Ramiro Gustavo Y Cúcuta Marí Romero Qué lindas son Mayra Alejandra Y María Claudia Niñas lindas Y hombre Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Penando por tu amor Porque no he podido Porque no he podido Olvidarte Vas prendida dentro Del pecho Quisiera regresar El tiempo Y que nunca Nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo No borra nada Tan solo Arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera Perdonarte Y olvidar Esa traición Libremente Besarte Y no sentir Ningún rencor Inmensamente Duele Saber que te has sido Infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Para que si existe Una pena Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Para que si existe Una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Para que si existe Una pena Y tenerte Por tenerte Para que si existe Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo Tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo Tus frases Y no te han Olvido No recogiste Nada No preguntaste Nada Pero te llevaste Hasta mi mirada Y aunque quiera Ocultar Lo que siento Es difícil Pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar El día Tú también Te fuiste Te fuiste En una nube Blanca Sin mirar Atrás Dibugaste Un arcoiris Con sabor Cuánto 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 te amo Cuánto 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 Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mi sentimiento morre Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiero ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento y la noche Y al llegar el día Tú también te muestres Tengo una lube blanca sin mirar atrás Dibujaste un arco iris con sabor a amar Cuanto, cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto yo te amo Par Dibujaste un arco iris con fruto ¡Suscríbete al canal! Amor, llegaron los noceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Paola de la Pena Así te quiero mi vida Paulina Cabello La reina del morro No sé si pueda yo volverte a ver Y al mismo tiempo tus labios besar Estando a tu lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Y yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Es con tu cariño que tú y que yo Queremos eternos Dime cómo te olvidó Dime cómo te olvidó Dime cómo te olvidó Dime cómo te olvidó Antes de que otra persona a ti llegue Dime cómo te olvidó Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Carlos Andrés Carlos Andrés entero Sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido Darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Lo que me pediste Que tú me vas a extrañar Ay hombre Ay hombre Ojos expresivos Carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía negre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y quien sea compadre, quien te caricia Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala 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 Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Olvídala Atráscala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Olvídala Atráscala de ti Es justo otra ilusión Compañero Y te escucha Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza por rencor o porque tú no le confías O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté debo pagarle pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no puedo aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Lo hacen daño a nuestro amor Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Darío Valenzuela El brujo de la consola Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Y yo te haré feliz